Y un gran día, importantísimo para la región, y es que hoy lunes se sellará en Cartagena de Indias el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC tras 52 años de conflicto. Luego se esperará por el plebiscito del 2 de octubre que refrendará su validez. Colombia se prepara para dar otro importante paso hacia la paz este lunes. Cartagena de Indias recibirá al presidente Juan Manuel Santos y al máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quienes firmarán formalmente lo acordado el 24 de agosto en La Habana, ante los ojos del mundo. La firma está prevista para las 17 horas locales en el patio de banderas del Centro de Convenciones de la Ciudad Heroica, como se conoce a Cartagena, que es Patrimonio de la Humanidad. Unas 2.000 personas vestidas de blanco, entre ellas numerosos líderes mundiales y 250 víctimas del conflicto, escucharán los discursos de los protagonistas del acuerdo. También estará presente el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. La ceremonia durará unos 70 minutos y será transmitida en directo por televisión. El Acuerdo de Paz es un texto de 297 páginas que esencialmente busca cambiar las balas por votos, promoviendo el desarme de la guerrilla y su transición a la vida política legal. Como preámbulo, la semana pasada unos 4.000 rebeldes de las FARC y sus máximos dirigentes se congregaron en la selva del sur del país en una convención en la que socializaron los alcances de las negociaciones. Pero tras la firma de este lunes, falta la prueba decisiva, el plebiscito del 2 de octubre en el que los colombianos dirán sí o no a lo pactado tras cuatro años de negociaciones y 52 de guerra. Si él no llegase a alcanzar la mayoría, las negociaciones quedarían sin piso y los rebeldes regresarían a la selva. Tras medio siglo de enfrentamientos, la guerrilla ha dejado 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados. Evelyn Espinosa, Gama Noticias.